Sois unos cabrones, lo sabéis, ¿verdad? ¿Sabéis que sois unos cabrones? No hay ningún vídeo que llegue a 500 likes Pido 500 en uno Y tiene 1200 ¿Lo vuestro? ¿Qué pasa? ¿Os gusta ver cómo me cabreo? ¿Os gusta? Venga, ya pensamos eso A mí también me gusta cabrarme ¡Dale calla, pimpinero! Peores portadas de los videojuegos número 3 ¡Vamos allá! Nos encontramos frente a un juego de dardos Coger una puta flecha Un dardo, coño, y tirarlo a la diana ¿Vale? Ya está ¿Qué portada es esa? Vamos a ver O sea, un pub inglés Se supone que es un pub inglés porque ya sabemos que los ingleses beben todos ¿No? Porque sí, esto es Ya ponemos racistas, pues venga, racismo con los ingleses Les ha tocado hoy Están todos mamados Y todos babeando por una tetona Que no está borracha, que debe ser la que barre Porque también, puestos a ofender, también ofendemos a las mujeres Y además las inglesas Total, queremos un tío mamao Otro que quiere tirarle los dardos a la tetona Y por favor, por favor Mirad la cara del tío del medio Por favor, está chupando la diana Pero está chupando la diana así Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, esto era de un juego guarro De un tío que se estaba comiendo un zipote Y lo habéis pegado ahí, magones Transformers Aquí, los sinvergüenzas Han cogido las fotos de las cajas de los muñecos Y las han pegado al tuntún De forma totalmente random Vale, no hacen daño a nadie Sigue siendo una puta mierda Pero, al hacer esta portada ¿Sabéis qué ha pasado? Se han cargado el continuo espacio-tiempo Por favor, mirad al rojo ¿Veis? Que claramente el rojo está encima del blanco ¿Lo veis, verdad? Y el rótulo está por delante del rojo ¿Lo ves, verdad? Pues el blanco está por encima del rótulo Han creado una dimensión paralela Automanía Madre de Dios Madre de Dios Vamos a ver En serio ¿Qué problema? ¿Cuál es el problema? ¿De verdad? Señor dibujante del juego ¿Consideras que esto es bonito? ¿Que esto es llamativo? Por favor Mira el carapatata ese Vamos a ver Tiene la puta cara Como una patata arrugada Y llena de tajos Y medio podrida Y por favor Mira de abajo Mira de abajo La puta rueda que van dando Una puta rueda que van dando ¿Qué se supone que es eso? ¿A la cara? ¿O un ciruelo ahí pegado en toda la puta cara? ¡Coño! Penetrator Vale Hay que reconocer Que al menos el nombre del juego es gracioso ¿Vale? Penetrator Vale Bien Vamos a empezar a analizarlo por partes ¿Por qué se llama Penetrator? ¿Vale? Porque no es un juego guarro Es un juego de naves espaciales Por favor Mirad la pantalla La pantalla de la nave espacial ¿Vale? Vamos a meterle un zoom Eso es lo que se ve en el juego Esa puta mierda es lo que se ve en el juego ¿Por qué sale esta portada Con esas naves espaciales? ¿Por qué queréis engañar a la gente? Esto no sale en el juego Me estáis dando información falsa Publicidad engallosa Y por favor Penetrator Y me pones un coño ahí gigante En el medio de la pantalla Para que me quede Que la voy a clavar en algún lado Por favor Y la mano La mano sujetando el joystick Y haciéndole una gallarda Por favor Pero sois unos guarros Clacks Vamos a ver Bueno a ver La portada no es en sí horripilante Que te den ganas de saltarte los ojos Es un poco engallosa ¿Vale? Vemos un gilipollas Con la gorra para atrás Jugando a la máquina Pero no se ve Que hay en la máquina Yo quiero ver el juego No quiero ver al tonto este O acaso dentro de la caja del juego Me viene este gilipollas Para que lo utilice de esclavo ¿Eh? ¿Viene este tío? No, viene un juego Pues hablo del puto juego No al tonto este Coño Joe Blade Vale Aquí tenemos el concepto del random En su máxima extensión Vamos a ver Tenemos un tío Que va caminando de frente Disparando hacia un lado Disparando ¿Vale? El tío no ve El tío dispara a la loto Que le den por culo Que muera quien muera Pasa una monja Que le den por el culo Monja de los cojones Vale Vamos a ver Vamos a ver por favor A mirar La metralleta ¿Qué arma es esa? ¿Qué puta arma es esa? ¿Y cómo coño la disparas Si no tiene gatillo? ¿Vale? Vamos a ver Mirad la cara del tío Por favor Mirad la cara del tío Si es que parece que tiene 47 cromosomas de más Por el amor de Dios ¿Pero qué cara es esa? Y mirad las piernas Mirad las piernas Las arrugas Que parece que lleva una pierna ortopédica ¿Qué es eso? ¿Tiene un corte por aquí ¿O qué coño le pasa? Pero no nos quedemos solo con el tío No No nos quedemos solo con el tío Vamos a mirar el random En su máxima extensión Vamos a ver ¿Qué podemos poner de borde Para un juego de guerra? Pues en un juego de guerra Vamos a poner de bordes Figuritas de colores ¿Verdad? Y ya la adorno ponemos abajo Un malabarista Gilipollas Venga A tomar por culo Por un perro que habla también Por una tarta voladora O por a Tu puta madre también la puedes poner Death sword Vamos a ver Vamos a ver Es que yo no sé por qué se empeñan En que somos gilipollas Vamos a ver Vale Vemos un tío Un homenaje a la portada homosexual del día Un tío cachas así Con la espada Bien Vale No sabemos si está enfrentándose a alguien O si tiene cara de estreñido Bueno Lo vamos a dejar pasar Vale Pues es un tío De dar espadazos Vale Está bien ¿Por qué nos tratáis como gilipollas? ¿Eh? ¿Qué coño de espadazos Vamos a dar Si el tío está dentro de un pozo? ¡Coño! Emilio Butragueño Fútbol Bueno a ver Esto simplemente es un poco Lamentable ¿No? A ver Yo imagino que no tenían los derechos Para poner la camiseta De los equipos de fútbol ¿Y qué han hecho? Pues han cogido Le han pegado un cuerpo rojo Y han cogido la cara de Butragueño De una foto random por ahí Y se la han pegado encima Por favor Se puede ser más chapucero Por favor Mirad los bordes Que le rodean la cara Mirad los putos bordes Que tiene los bordes blancos Que parece una portada Del canal random ¡Coño! Bueno esta vez voy a trolear yo Un título que no estoy hablando Usteler Madre mía Que inglés tienes Te quedas tan ancho Madre mía Con el buen inglés que tengo yo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esto tiene demasiado para analizar Demasiado Demasiado Por favor Por favor No sé por dónde empezar ¿Empezamos por el autobús amarillo Gordo obeso volador? ¿Eh? No No Venga Es un juego del billar Pero bueno Ponemos un autobús que vuela Venga va Lo pasamos Total Sabemos que sois gilipollas Y lo aceptamos Venga Vamos a ver Por favor Mirad la cara del tío Mirad la cara del tío con el sombrero Por el amor de Dios Que lleva el sombrero de lado Que parece que está mamado Y los ojos por favor Si es bizco Mirad por favor ese puro Que no lo tiene sujeto Que lo tiene pegado en la puta cara Tiene el puro aquí Por favor Mira las manos Las manos que son más grandes que el palo ¿Qué estás haciendo con el palo? Limarte las uñas Porque la mano es más grande que todo tu puto cuerpo Y por favor Que está apuntando hacia abajo Te vas a cargar el tapete Así no se juega al billar Al pimpón iba a decir Así no se juega al puto billar Coño Bueno pues llegamos a A última portada No sé si te queda voz Porque vamos Las en los comentarios Que gritan mucho Yo creo que por eso La divierto en estos vídeos Bueno no me enredo más X-Man Madre de Dios Madre de Dios Vale X-Man No confundir con los X-Men ¿Vale? Vale No confundirlos Vamos a ver Vamos a fijarnos por ejemplo En el título ¿Vale? El man Vamos a ver La M es un pantalón Bueno venga Es de hombre Un pantalón de hombre Vale lo aceptamos Está bien En grande tenemos una golfa Y al lado un tío Que por favor Mirad que cara Mirad que cara de pervertido Que se trae el coleta Y el tío está sujetándose El cimborrio El juego que va De ver golf A sacártela Y empezar ahí A soltar chorros Por doquier Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y por favor No nos perdamos El resto de la portada Unas tijeras Que corren Con piernas las tijeras Supongo que eso O son O cipotes Que van cortando O si te sacas La polla Vienen enemigos Y te lo cortan Un cangrejo Un cangrejo Para hacerse una payita No Un cangrejo también Para cortar el cipote Todo va relacionado En mutilar genitalmente A los hombres Por favor Una boca que habla Una boca que habla en China Eso también está destinado A arrancártela de un bocado Madre mía Madre mía En serio En serio Tú Si me estás viendo Creador del juego En serio creíste Que esto era una buena idea ¿Sabes? A mí Qué idea se me ocurre A mí Qué idea se me ocurre Cogerte Cogerte Coger Yo qué sé Qué sé yo Una caja del juego Enrollarla así Con fuerza ¿Vale? Saldrán bordecitos en el plástico Igual hacemos fuerza La enrollamos Hacemos un cilindro con ella Y este cilindro Bien Lo tienes en la mano Lo coges bien fuerte Y te lo introduces Por el culo Bueno amigo mugroso Si has llegado a este punto del vídeo Te voy a poner deberes Por supuesto Dale un like Para que hagamos la cuarta parte Y Pimpinelo Va a jugar A uno de estos juegos Pues si estos juegos son malísimos Hazlo por la gente Hombre A la gente le gusta ver Cómo sufres De hecho Es el único motivo Por el que te ven Pon un comentario Con qué juego quieres Que juegue el Pimpinelo Ya está Simplemente Me ha gustado vuestro vídeo Sois la hostia Y quiero que Pimpinelo Juegue a X-Man Por ejemplo Y el juego que más votos reciba Pimpinelo hará un gameplay Yo no porque valoro Mi tiempo libre Y mi dignidad Y el juego que más votos reciba 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 Y el juego que más votos reciba